Que todos somos hijos de la patria Y que por eso nos tenemos que sentir muy bien Pero aquí solo veo caras tristes de cansancio De no saber qué hacer Los que trabajan todo el día Personas raras y familias Y un presidente acomodado Y un pendejo que vive la mediocridad Si tienes 20 años y vas a explotar Todo se ve lejano y no tienes hogar Saliste del colegio y ahora dónde estás Futuro porvenir para ti no hay lugar Y si somos la mayoría ¿Dónde quedarán nuestras fuerzas? ¿Dónde quedarán nuestras voces? ¡Yo estoy cansado! ¡Yo no tener oportunidad! Yo soy de la generación Del desempleo y el abuso policial Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que vas a ganar? Si los que faltan hoy deciden despertar Pero en México no pasa nada Todos conformes con lo que tienen Solo muestran su mediocridad ¡Aquí está tu puto país! ¡Aquí está tu puto país! ¡Aquí está tu puto país! Gracias por ver el video.